Hola, ¿qué tal amigos televidentes de Tendencias y Belleza? Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva entrega, a este nuevo programa donde les vamos a llevar muchísima información de interés a cada uno de ustedes. Yo soy Fabián Hernández y hoy saludo fuerte y especialmente a las personas de Colombia y del exterior que a esta hora del día ya muy juiciositos se conectan con todos nosotros como ya es común de lunes a domingo en este programa de Tendencias y Belleza donde les llevamos la mejor información a cada uno de ustedes. Ya sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a una persona, a una invitada que ya está aquí en el set con nosotros, ella es Natalia Uribe, diseñadora de moda. Natalia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias Fabián, muy bien, feliz de estar con ustedes en este programa. Gracias por haber aceptado la invitación a este programa donde ya te damos la bienvenida, ya haces parte de Tendencias y Belleza y de inmediato sin más preámbulos vamos a contarle a los televidentes. Natalia, ¿quién es Natalia Uribe? ¿Hace cuánto lleva en este medio? Y qué, digamos, cuál es el tipo de colección o qué enfoque le das al diseño. Natalia Uribe empezó a diseñar desde muy joven, ¿cierto? Sí. Siempre era lo que me gustaba salir de la universidad estudiando diseño de modas y enfocado en la alta costura, donde empecé a practicar todo lo que había aprendido y empecé un poco con vestidos de baño, con alta costura. Me enfoque ahora en hacer ropa sobre medida. Correcto. Sí, donde asesoro a mis clientas con las tendencias y de acuerdo al cuerpo, qué es lo que más les sienta. Muy bien, eso es un trabajo muy bonito Natalia, yo creo que es uno de los trabajos también que hay que resaltar una de las profesiones que más se deben resaltar, porque digamos que hoy en día el mercado es tan amplio, digamos que muchos diseñadores crean o sacan colecciones, pero de pronto puntualmente como tú, que se centran en hacer la ropa medida, que asesoran a las personas, es una labor muy bonita. ¿Cuál es el tipo de profesión, perdóname, profesión no, sino cuál es el tipo de público, cuál es el tipo de cliente al que le apuntas con tu profesión? Bueno, mi público es amplio, cierto, pero estoy enfocada también en las señoras que no tienen tiempo para ir de compras, entonces yo voy a sus hogares o a su lugar de trabajo, les presento mi trabajo y en donde tenemos, hablamos de qué les gusta a ellas, qué les puedo ofrecer yo y de acuerdo a las tendencias, buscamos las prendas que estén acorde a su cuerpo. Muy bien, Natalia, hablemos un poco, hoy en día cuál es la, digamos la tendencia, qué más se está marcando en el mercado. Bueno, se está marcando desde hace dos temporadas, tenemos los top cross, prendas de talle alto, tanto pantalones como faldas de todos los largos, entubadas, pantalones anchos, vienen los culottes, que son pantalones de talle alto, y vienen hasta la rodilla, que son amplios. Ok, muy bien, interesante, todas estas, este tipo de variedad, ustedes están en este momento viendo nuestro programa y se están enterando acerca de esas tendencias que se marcan hoy en día en el mercado y que mejor hacerlo por parte de una profesional como lo es Natalia Uribe. Natalia, ¿cada cuánto sacas colección? Bueno, ahora estoy sacando cada seis meses, donde me enfoco en lo que se está usando en el momento, saco colecciones cortas, por lo que ya te dije, tengo mi clientela, voy y los visito, entonces hago ropa personalizada y colecciones como tal cada seis meses. Muy bien. Donde pueden encontrar cosas diferentes de acuerdo a las tendencias. Muy bien, y es que hoy en día el tema de la moda, Natalia, es, digamos que es maravilloso, ¿cierto? Porque es un tema en el que todo mundo quisiéramos estar ahí metidos en la moda y lo que tú acabas de mencionar es un tema muy amplio en el que uno a lo largo de los tiempos uno mira y las modas son totalmente diferentes. Hablemos de pronto para las mujeres que nos están viendo en este momento, Natalia, ¿cuál es la edad, ese perfil que tú manejas para las clientes? El perfil que estoy manejando en este momento son chicas que quieren sentirse muy cómodas, que a la hora de ir a la oficina pueden mezclar sus prendas también para ir a la oficina, para salir de noche, en donde pueden combinarlas unas con otras. Eso es muy interesante. Esta parte yo sé que a muchas de las mujeres les gusta, Natalia, porque hoy en día las mujeres, digamos, ejecutivas, las que pertenecen al mundo de la empresa, ¿no? Esos eventos empresariales que de pronto a veces tú sabes que aquí en Bogotá por las distancias, ¿verdad? Entonces no alcanzan como llevar dos mudas de ropa o dos pintas, entonces qué rico que por medio tuyo puedan utilizar esa misma prenda tanto para ir a trabajar como para ir a un evento en la noche, ¿no? Sí, es perfecto. Ahora en la colección que les voy a presentar pueden ver esa fusión de prendas que se les presta para cualquier hora del día. Ustedes no se pueden despegar de este programa que está dedicado para todos ustedes. Ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí en Tendencias y Belleza. Muchísimas gracias por seguir conectados con todos nosotros. Ustedes son los protagonistas del día de hoy porque a partir de este programa ustedes van a aprender un poco acerca de moda, de diseños, por supuesto de parte de una gran experta como lo es Natalia Uribe, diseñadora de moda para las personas que se acaban de conectar en este momento. Bueno Natalia, en el segmento anterior hablábamos un poco acerca de tu colección, de tu público al que vas dirigida, también te veíamos con otra blusa, ya en este segmento te vemos con otra blusa, ¿cierto? Porque vas a mostrar un diseño como este, ¿verdad? Sí, y como te comentaba es una fusión de prendas que son aptas para usarlas para ir al trabajo, en la noche para ir a cenar o salir de fiesta. Muy bien, interesante. Bueno, ya tenemos aquí en el set también preparada a nuestra modelo Denise Tapias, a quien le agradecemos muchísimo por estar con nosotros y por hacer parte de Tendencias y Belleza y quiero dejarte para que le expliques a los televidentes qué es lo que vamos a ver en pantalla, Natalia. Bueno, para esta primera salida escogimos un pantalón de talle alto, como les venía diciendo. Sí. Son las prendas que están en tendencia. Estoy manejando colores neutros, negro, gris y blancos. Correcto. Con prendas que tienen con top cross, que son aptos para este tipo de pantalones o faldas. Ya en las próximas salidas pueden ver cómo lo vamos a mezclar. Muy bien, Natalia. En este momento vemos entonces pantalón más blusa. Hablemos un poquito de los materiales que utilizas. Bueno, estos son materiales licrados combinado con velos. Sí. Este material tiene la impresión de que fuera cuero, pero realmente es una tela licrada. Eso sí es muy cierto porque yo ya lo evidencí acá. Claro, son prendas que se ajustan al cuerpo. En el talle alto moldean mucho la figura, entonces necesitamos que sean materiales elásticos para que puedan adaptarse al cuerpo. Correcto. Bueno, Natalia, vemos, los televidentes están viendo ahí en sus pantallas a nuestra modelo. ¿En qué te inspiras, Natalia, para crear estos diseños? Bueno, esta colección se llama Sé Tú Mismo. Sé Tú Mismo. Me inspiro realmente en las mujeres que les gusta estar siempre a la moda, que son mujeres muy elegantes, que son frescas y que pueden lucir siempre bellas. Correcto. Entonces, esta colección del día de hoy, Sé Tú Mismo, o tú misma, Sé Tú Misma, ¿verdad? Sé Tú Misma. Sé Tú Misma, una colección de Natalia Uribe para que ustedes, queridas televidentes que nos están viendo en este momento, se apasionen un poco más por la moda porque hoy en día es el auge, es el boom que está dando en el mundo, no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Por eso, estar a la moda es importante porque salimos de lo común, salimos de lo corriente y le damos un toque fresco a nuestro cuerpo, a nuestra vida y también llamamos la atención, obviamente, en la calle para aquellas personas que de pronto tendemos a vestirnos como igual, ¿no, Natalia? Y cuando ya sale una mujer con las prendas como las de Natalia Uribe, pues yo sé que van a llamar mucho la atención y van a hacer que ese voz a voz empiece a pasar a todas las personas. Bueno, Natalia, hablemos un poco de los accesorios que podemos utilizar con este tipo de diseños tuyos porque las mujeres sabes que les gustan los collares, los aretes, las pulseras o en este caso también los zapatos con los que se pueden combinar. Claro que sí, para este tipo de prendas podemos usar tanto tenis como zapatos altos dependiendo la ocasión. Accesorios realmente pueden ser muy sencillos, una cadena, un reloj, ¿cierto? Porque pues prendas muy cómodas en la noche, te puedes poner un poco más de accesorios. Muy bien, aquí también podría jugar un poco los tacones, Natalia, de pronto las mujeres de pronto en la empresa que puedan utilizar tenis, ¿verdad? Pero en esa noche de rumba, en esa noche de cenas, en esa noche de eventos, ¿lo podrían mezclar? Claro, lo pueden mezclar perfecto. Muy bien, entonces esto lo hacemos con el fin de que ustedes aprendan un poco más de lo que está mostrando nuestro modelo el día de hoy. Son diseños frescos, ¿verdad? Aquí es donde quiero preguntarte, ¿este tipo de diseños se puede utilizar en tierra caliente, Natalia? Claro que sí, en tierra caliente es perfecto porque son muy suaves, son ligeros, no tanto los pantalones, pero los blusones y las blusas que van a encontrar en la colección se presta para este tipo de clima. Muy bien, entonces es importante, ya vamos a ver otros diseños, vamos a ver otra colección, otra, digamos que otra pinta, como se denomina aquí en Colombia, para que ustedes conozcan un poco más acerca de los diseños de Natalia Uribe, que son excepcionales. Mejor dicho, ustedes lo ven a través de la televisión, que se ven muy bonitos, pero nosotros aquí que la tenemos en vivo e indirecto se ven aún más bonitos. Y lo que ustedes pueden hacer es que ahí en sus pantallas van a estar apareciendo los contactos de Natalia Uribe para que se comuniquen con ella, hablen, investiguen, se informen un poco más acerca de la moda, que yo sé que tú como profesional la puedes orientar a todas las mujeres, ¿verdad? Claro que sí, ese es mi fuerte, asesorar a las mujeres que siempre quieran estar a la moda, que quieran saber de tendencias y que es apto para cada una de ellas. Bueno, hablemos un poquito de cómo es esa asesoría, Natalia, cuando tú llegas donde tu cliente, donde la persona que te llama a grito herido a decir, Natalia, necesito una asesoría, ¿con qué es lo primero que arrancas con esa persona? Bueno, lo primero que es tomar medidas. Sí. Sí, una vez ya tenemos las medidas, el contacto con la persona, miramos su tipo de piel, su tipo de cuerpo, donde le decimos que va acorde para ella y también la ocasión, ¿no? Claro que sí. Entonces, sea para la oficina, sea para la noche, para una fiesta. Sí, interesante, todos estos eventos que no solamente aquí en Bogotá, Natalia, sino en toda Colombia, que son ciudades que como tú sabes, aquí en Colombia es muy, digamos que las festividades son muchas, las fiestas empresariales son bastantes, los eventos, digamos, las personas que están en el mundo del espectáculo también requieren muchísimo. Entonces, qué rico que una persona como tú, con tu profesionalismo, les puedas orientar y les puedas decir, oye, mira, esto es lo que te puede funcionar, esto es lo correcto, esto no te queda bien. Sí, porque hablemos un poquito, digamos, de la contextura física de una mujer, Natalia. Las mujeres que son, que digamos, tienen gorditos, que de pronto tienen, no sé, esas curvas no tan pronunciadas, ¿cómo es la manera correcta de una mujer utilizar la ropa? Bueno, las mujeres bajitas no pueden usar prendas muy anchas, ¿verdad? Sí, correcto. Las prendas de talle alto, como lo que estamos presentando, sirven para mujeres delgadas o también de cuerpo más, de contextura más gruesa. Correcto, muy bien. Sí, porque estilizan mucho la figura. Sí. Es saber mezclarlas y llevarlas acorde para cada ocasión. Muy bien, ahí en pantalla ustedes están viendo un nuevo diseño de Natalia Uribe, nuestra modelo está mostrando una nueva, digamos que nuevas prendas, ¿cierto? Natalia, hablemos un poco de este diseño que está luciendo nuestra modelo el día de hoy. Bueno, este cambio se hizo con el mismo pantalón para que puedan ver la fusión entre las prendas. Lo estamos presentando con un blusón en seda que da mucha caída, esta es para mujeres altas, delgadas. Como lo es nuestra modelo. Bueno, Natalia, hablemos un poco del color, ¿verdad? Estamos viendo como un color verde es este color. Sí, para esta ocasión escogí un verde, el cual va con la colección, que son colores oscuros, ¿cierto? Pero quería hablar un poco de color para contrastar este tipo de prendas. Correcto. Listo, Natalia. Es una información muy importante para todas las televidentes que nos ven el día de hoy porque es primordial que las mujeres que ven Tendencias y Belleza en este momento, a partir de que nuestro programa se acabe, tengan una perspectiva, ¿verdad? Una mente más abierta, más direccionada hacia un punto estratégico en saber a qué le apuntan en la moda, ¿no? Las mujeres ejecutivas, las mujeres empresariales y por qué no también las mujeres del hogar, Natalia, ¿por qué deberían tener en cuenta la moda? Porque es apta para todos, ¿no? Sí. Y porque siempre nos queremos ver bellas y diferentes. Muy bien, eso es importante. Es una recomendación que quiero que ustedes tengan en cuenta, queridas mujeres, porque la moda hoy en día, aunque ustedes han escuchado por ahí que la moda no incomoda, lo más rico es que ustedes estén dentro de la moda y que ustedes muestren diseños totalmente diferentes que no todas las mujeres pueden mostrar y que pueden, digamos, que lucir en la calle. Vamos a una pausa aquí en Tendencias y Belleza. Ustedes no se pueden despegar de sus pantallas, porque al regresar vamos a tener nuevos diseños, nuevas propuestas y, por supuesto, de la mano de Natalia Uribe. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de regreso aquí en Tendencias y Belleza. Muchísimas gracias por seguir súper conectados con todos nosotros. Gracias por esa participación que ustedes han tenido en nuestras redes sociales y sabemos que es con muchísimo amor que lo hacen y también nosotros con muchísimo amor les llevamos este programa a cada uno de ustedes. Bueno, Natalia, en el segmento anterior vimos dos cambios de ropa, también hablábamos un poco de la colección y en este segmento vemos una nueva presentación, una nueva moda y digamos que una nueva prenda, ¿verdad? Entonces, hablemos de lo que van a ver los televidentes en pantalla. Bueno, como les venía diciendo, son prendas que se pueden fusionar. Tenemos, nuestro modelo está presentando una falda de talle alto. Correcto. Con boleros. Una prenda que es mucho más para vestirla en la noche. Sí. Para chicas mucho más jóvenes y más arriesgadas. Muy bien, hablemos un poco de los materiales. Natalia, de pronto los televidentes que nos ven directamente en Bogotá, sino que nos ven en un clima caliente, van a decir, ¿pero será que aquí es indicado o no es indicado? Claro que sí, es perfecto. Como les dije anteriormente, no es cuerina, es una prenda que es muy ligera, es suave, no acalora. Es una prenda licrada para poder ponerla en el talle alto para que estilice la figura. Y tenemos los velos, que son prendas supremamente ligeras y suaves para usar en clima cálida. Correcto, muy bien. Es que acababa de mencionar algo, Natalia, muy importante. Y es que de pronto ustedes a través de sus pantallas van a ver que puede ser como cuero lo que nuestra modelo está luciendo. Y no, parece, pero ustedes lo pueden cuando lo tengan, tengan la oportunidad de hacerlo. Y al tocar estela, o sea que es algo muy fresco, es algo muy casual, lo que ustedes acaban de observar en nuestra modelo, se dan cuenta que es muy casual, es para un evento de la noche, como lo dice Natalia, para las mujeres que son arriesgadas, que les gusta innovar en el tema de la moda, pues esto es algo para ustedes, dedicado para todas ustedes. Natalia, hablemos un poco de los accesorios, como te lo preguntaba en el segmento anterior, porque muchas mujeres a veces dicen, bueno, la modelo lo está luciendo en este momento con unos tenis, entonces sale con tenis, pero ¿qué hay de los tacones, Natalia? Bueno, los tacones los estamos usando, como venimos diciendo, tanto para fiesta como para ir a la oficina. La modelo lo está luciendo con unos tenis, porque son prendas juveniles, mucho más cómodas, pero también depende de lo requerido por el cliente. Muy bien, esto que estamos viendo en este momento en pantalla, digamos que, ¿cómo se denomina esto, Natalia? ¿Pinta una muda de ropa, una colección? ¿Cómo lo denominamos? Bueno, yo hice una pequeña colección de seis prendas que se pueden funcionar entre sí, y la puedes combinar con cualquier pinta. Este diseño que estamos viendo en este momento en pantalla, Natalia, ¿para qué evento podría funcionar? Tú sabes que aquí en Colombia, como lo mencionábamos anteriormente, existen fiestas para todo. Entonces, están los 15 años, el baby shower, la fiesta de la primera comunión, la confirmación, el matrimonio, pero digamos que, ¿directamente para qué evento podría ser utilizado? No, para una fiesta con los amigos, en la noche, para ir a cenar, y luego se van de rumba. Muy bien, pues miren, son tendencias que se marcan hoy en día, qué rico que ustedes lo puedan ver a través de tendencias y belleza. Ahorita ya en segunditos nuestra modelo nos va a presentar un nuevo cambio, para que ustedes conozcan un poco más de la conexión de la colección de Natalia Uribe, una diseñadora de modas muy joven, muy joven realmente, que está aquí en Tendencias y Oyes, y por supuesto, también va a estar pendiente de ustedes para una asesoría, para que les indique qué es lo que ustedes tienen que hacer, cómo deben vestir realmente, cuál es la moda que ustedes deben utilizar. Natalia, hablemos, mientras que nuestra moda lo hace el cambio, hablemos de los colores proporcionados para las mujeres. Tú sabes, como diseñadora, que no todos los colores hacen ver muy bien a las mujeres, y hablemos de esos colores neutros como el negro y el blanco. ¿Qué mujeres deben utilizar el negro? ¿Qué mujeres deben utilizar el blanco? Bueno, esos colores los podemos usar todo tipo de mujeres, para todo tipo de piel. Sin embargo, es bueno mezclar las mujeres de piel oscura, es necesario que usen colores un poco más fuertes para resaltar el color. Las mujeres de tono más claro pueden usar colores oscuros. Correcto. Es que esto lo hacemos, queridos televidentes, porque nosotros sabemos que ustedes a veces no hacemos uso correcto de la internet, y allí podemos encontrar muchísima variedad, y qué rico que hoy acá, desde Tendencias y Belleza, podamos tener una diseñadora de moda que nos cuente acerca de los colores, de las tendencias, y hablemos un poco de la tendencia que se marca para el año 2015, Natalia. ¿Cuál es esa colección que puede estar primando? Bueno, como te estaba contando, desde hace dos temporadas, vienen los top cross, que se usan con prendas de talle alto, pantalones, faldas de todos los largos, vuelos, entubadas, que se pueden mezclar de acuerdo a cada mujer. Muy bien. Bien. Hablemos un poco de esa moda urbana, no sé si tú puedes llegar a tocar ese tema, o mencionarlo, digamos, a grandes rasgos para las mujeres que hoy en día les gusta lucir de una manera descomplicada, algo muy urbano. ¿Existen momentos en los cuales se debe utilizar este tipo de moda, Natalia? Claro que sí, siempre que queramos, acá en Bogotá, de por sí, las mujeres que están andando mucho en bicicleta, usan prendas que se quieren ver a la moda, pero necesitan prendas muy, muy fáciles de llevar, que estén muy cómodas. Correcto. Acabas de tocar algo muy importante, es el tema de la mujer en bicicleta, ¿no? Hoy en día en Bogotá se está aplicando muchísimo el transporte en bicicleta, que hemos mejorado esta de la parte ambiental, y que es una de las cosas que también priman la moda, entonces, las mujeres descomplicadas, las mujeres que son más arriesgadas, como lo decía Natalia hace un momento, que hoy en día no le tienen miedo a la moda, sino que se arriesgan a lucir prendas nuevas, como lo estamos viendo aquí con Natalia, y que ustedes lo están viendo a través de nuestro programa, porque lo hacemos es con muchísimo amor y con muchísimo cariño para que ustedes aprendan un poco más. Ya está en este momento nuestra modelo con nosotros acá, para que pueda lucir otra prenda, Natalia, y vamos a hablar un poco de este diseño. ¿Por qué? Sí, porque veíamos en las colecciones anteriores que nos mostraste, los diseños que nos mostraste anteriormente, veíamos cuadros, ¿verdad? Cuadros, algunas líneas, pero en este momento vamos a ver rombos, ¿verdad? Rombos. Háblanos un poco de esta prenda que está luciendo la modelo en este momento. Bueno, esta prenda es un poco más elegante. Sí. Sí, más para la noche, para mujeres ejecutivas, que quieren verse mucho más estilizadas, sí, pueden usarlo con tacones perfectamente. Sí. Sí, este es el cierre, como les venía diciendo, son prendas que se pueden combinar unas con otras. Muy bien, además que es espectacular, acá lo estamos viendo y es espectacular, un diseño muy bonito, muy creativo para todos, para todas nuestras mujeres, mejor que nos están viendo en este momento. Yo sé que ustedes de pronto se van a preguntar, todas nuestras queridas mujeres, venga, pero eso realmente se puede utilizar, ¿cómo lo utilizo, cómo lo puedo combinar? Pues sí, lo que hacemos con Natalia Uribe, lo que estamos haciendo en este programa, es mostrarles a ustedes prendas, diseños y colecciones con lo que queremos es que se arriesguen. Esta colección, esta temporada, se llama Sé tú misma, ¿verdad? Sé tú misma. Entonces, es eso, ¿verdad, Natalia? Ser ustedes mismas, innovar, crear, poner ese toque de imaginación y vamos a hablar acá del tema de los accesorios. Bueno, para esta prenda es bueno usarla con zapatos altos. Sí. Sí, si vamos a ir a un evento en la noche, a un evento de moda, podemos siempre llevar, la cadena no se va a ver porque esta prenda es de cuello. Es de cuello, ¿no? Sí, podemos usar accesorios como pulseras, pero que no esté tan cargada porque el mismo vestido tiene mucha información. Exacto. Y ahora va un tema muy importante para todas las mujeres que sabemos que les gusta este tema y es el tema de los bolsos, Natalia, porque ustedes, las mujeres, para todo tipo de ropa tienen un bolso. Con este diseño, ¿qué bolso es indicado? Bueno, ahorita en tendencia tenemos los maxi bolsos. Sí. Sí, pero los maxi bolsos los usamos en el día, también en la noche, pero para la noche puede ser una cartera de mano. Sí. Algo mucho más cómodo para poder salir. Muy bien. Pues, queridos televidentes, ustedes estaban viendo ahí en sus pantallas, más adelante también vamos a volver a mostrar nuestra modelo para que ustedes aprendan un poco más acerca de esta moda, de esta nueva imposición que se hace en el mercado. Natalia, momento oportuno para decirte gracias por haber hecho parte de Tendencias y Belleza. Muchas gracias a ustedes por esta invitación, feliz de estar acá. Esperamos tenerte una vez más acá con nuevas colecciones. Claro que sí, acá estaré. Bueno, y a todos ustedes llega el momento oportuno de decirles gracias también por su conexión en nuestro programa, por su participación. En este momento, App Models es una agencia de modelos que ustedes deben contactar, deben visitar, porque son las personas que nos acompañaron el día de hoy. También que hacen parte de Corporal Estética más Spa, así que en pantalla van a estar apareciendo estos contactos. Esta es la tarjeta de ellos. Y también a nosotros nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en Facebook como Tendencias y Belleza, en Twitter, arroba programa TIB, en Instagram lo pueden hacer como arroba tendencias y belleza y a través de nuestro correo electrónico tendencias y belleza arroba gmail punto com. Son los medios que ustedes las 24 horas tienen disponibles para una mayor conexión con nosotros. Allí tenemos todo el momento presente, sus dudas, sus inquietudes, sus comentarios y toda la participación que quieran tener con nuestro programa. Saludos fuertes a todas las personas de Colombia y del exterior y por supuesto para nuestro equipo de trabajo de Tendencias y Belleza que hace posible que cada día nuestro programa llegue a sus hogares o donde nos estén viendo. Yo soy Fabián Hernández y recuerden que ustedes tienen una cita conmigo en una próxima entrega de Tendencias y Belleza. Chao. Chao.